En este vídeo vamos a recordar cómo se programa una función en MacLab y cómo se realiza esa programación utilizando metodología estructurada, de programación estructurada. Para ello, en primer lugar, vamos a empezar a utilizar los iconos del menú archivo y vamos a abrir un nuevo, en este caso, una nueva función. Se va a guardar, lógicamente, en nuestra carpeta de trabajo y cuando creamos esta nueva función nos aparece la sintaxis ya escrita con la cabecera de dicha función. Lógicamente la vamos a personalizar y vamos a personalizar el nombre. En primer lugar, ¿qué va a hacer esta función? El objetivo va a ser calcular los polos de un sistema de segundo orden. Vamos a poner el nombre polos de un polo sistema mecánico. Vamos a poner un sistema de segundo orden de tipo mecánico. Vamos a utilizar el ejemplo de clase y aquí en parámetros de entrada vamos a definir los tres parámetros de entrada que tiene el sistema mecánico formado por una única masa, M, una constante elástica, K, y un coeficiente de rozamiento viscoso, B. Y como parámetros de salida vamos a devolver un único parámetro de salida que va a ser B, que va a ser un vector que contiene los polos. Y aquí en comentarios vamos a añadir la información mínima necesaria que describa lo que hace la función. Vamos a ponerle en primer lugar el título y luego en esta primera línea vamos a decirle lo que hace. Calcula los polos de un sistema mecánico de, en este caso, de segundo orden. En la segunda línea vamos a añadirle también más información y vamos a ponerle, por ejemplo, los parámetros de entrada. Que son la masa M, coeficiente elástico del muelle K y coeficiente, siguiente línea, viscoso B. Y vamos a añadir una última línea de comentarios, parámetro de salida, en este caso único. Vamos a decir que es vector con los dos polos, ya que es el sistema de segundo orden. Y ahora vamos directamente a programar. En primer lugar, vamos a añadir otro comentario más para ver cómo es el sistema mecánico. Vamos a describir el polinomio característico como comentario de ese sistema de segundo orden que estamos estudiando, que sabemos que es S elevado al cuadrado más B dividido entre la masa por S más K dividido entre M. Y ahora sí, con esa información ya sabemos todo lo necesario para poder programar la función. En primer lugar, si observamos este polinomio característico, si la masa es nula, los coeficientes van a ser infinitos. Por lo tanto, vamos a analizar ese polinomio característico primer caso utilizando una instrucción IF que nos va a determinar en el caso S particular de que la masa sea nula. Vamos a ver cómo es la sintaxis de la instrucción IF, HELP IF. Y aquí nos dice en la ventana de comandos que ejecuta una estructura condicional de tipo F. Vamos a la página de referencia. Nos meterá más ejemplos. Y aquí vemos la sintaxis genérica. Podemos ir directamente al ejemplo para ver los detalles de la sintaxis. Y aquí vemos IF condición ejecuta esta instrucción. Pues aquí la personalizamos. En nuestro caso, decimos IF condición nuestra masa es igual a cero. Pero, ¿qué vamos a hacer? Definimos una cadena que contenga, entre comillas, un mensaje que diga, por ejemplo, sistema mecánico con masa nula. Punto. No tiene polos. Y en la siguiente línea le decimos que visualice, saque en pantalla esa cadena. Y, lógicamente, hay que decirle también que devuelva algo a la función. Siempre hay que decirle que devuelva algo. ¿Qué le vamos a decir que devuelva? Pues en el parámetro P de vuelta le vamos a decir que devuelva. En este caso no tiene por qué devolver nada, porque no hemos calculado los polos. Y vamos a decirle que para ello devuelva una cadena o una constante precibina que se llama NOTA NUMBER. Utiliza muchísimos lenguajes de programación. Además está normalizada. Con ello queremos decir que la función devuelve un valor NUMBER. NOTA NUMBER. Bien, y ahora el caso normal, que es cuando no sea cero la masa. El otro contrario complementario será ELSE. Y en este caso, en primer lugar, lo que vamos a decirle es que calcule en un vector V, lo definimos entre corchetes, con sus tres coeficientes asociados al monomio en ese cuadrado, al coeficiente 1. Al monomio S, B dividido entre M, espacio, y el último término independiente es K dividido entre M. Aquí lo que hemos hecho es vector calcular el vector del polinomio característico de nuestro sistema. Y ahora lo que vamos a hacer en la última línea es calcular los polos y devolverlos. Pues P, que es el parámetro de salida de la función, devuelve, en este caso, cómo calculamos los polos con la función ROOTS. Y esa función ROOTS lo que va a tener como parámetro de entrada es el vector donde hemos definido, en nuestro caso, los polinomios, perdón, el polinomio característico. Por ello, la función calcula y devuelve, pongo en comentario, los polos del sistema. Bien, pues con esto ya estaría, ya está cerrado aquí con la instrucción F, en el bucle IF, ya estaría programada la función. Vamos a guardarla, save, dentro del menú file. ¿Con qué nombre? Pues por defecto me va a dar el mismo nombre con el cual he definido la función, polos del sistema mecánico. Hay que dejar este nombre, es muy recomendable dejar este nombre. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ejecutar esa función desde la ventana de comandos. Bueno, vamos a ampliar la letra de la ventana de comandos. Para ello vamos a preferencias, en home, vamos a preferencias. Y aquí, en el menú font, dentro de maglab, vamos a decirle que la letra sea mayor para poder ver mejor todo. Aplicamos los cambios. Hemos ampliado el tamaño de la letra, lo vemos mejor. Y se nos ha modificado el tamaño de la letra, ya no solo de la función, de la ventana donde estamos editando la función, sino de la ventana de la línea de comandos. Bueno, pues ahora vamos a hacer aquí, vamos a definir una variable m, igual a 1. Otra variable b, coeficiente de rozamiento para un caso particular con valor 3, N partido metro partido por segundo. Y constante elástica k, en nuestro caso vamos a definirle un valor 0,5 N partido de metro. Estas tres variables están ya definidas en nuestro entorno de trabajo. Y ahora vamos a llamar a nuestra función definida el archivo polosistema mecánico. Si el resultado que lo devuelve lo vamos a llamar, lo vamos a guardar en la variable polos. Polos va a ser igual a la llamada a la función polosistema mecánico. Y dentro nos va mecánico. Y dentro nos va a pedir los tres parámetros en el orden, lógicamente, que hemos definido los tres parámetros dentro de la función. Vamos a darle el valor de la variable m del espacio de trabajo. k, nuestra variable del espacio de trabajo, y b, nuestro valor de la variable del espacio de trabajo, en ese orden. m, k, b son variables del entorno del espacio de trabajo Workspace. Y m, k, b minúsculas son variables internas cuyo ámbito es propio de la función local polosistema mecánico. Bueno, pues ejecutamos la función. Automáticamente, en el espacio de trabajo Workspace tenemos esos dos polos. Vamos a decirle que lo visualice. Visualice la variable polos. Son dos polos reales. Y ahora vamos al histórico. Desde el teclado seleccionamos la flecha ascendente. Y ahora vamos a disminuir el coeficiente de rozamiento viscoso en vez de a3. Vamos a dar un valor 0,6. En ese caso, vamos a intentar con el histórico flecha ascendente volver a ejecutar la llamada a la función. Y vamos con el histórico también a seleccionar la visualización de la función. Vemos en este caso que los polos son complejos conjugados. Bien, pues así vemos cómo llamar a la función desde la ventana de comandos, funciones definidas en archivos y guardadas ya en archivos. Ya para finalizar el uso de esa función, vamos, por ejemplo, a ver cómo, qué ayuda obtenemos si pulsamos el comando help aplicado al sistema. Me dice que no hay ayuda y es porque me he equivocado el sistema por los sistemas mecánicos. Y como he definido en las líneas de comentarios superiores, en las líneas de comentarios, estas cuatro o cinco líneas son las que nos aparecen cuando tecleamos la ayuda de esa función. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es crear un nuevo programa. Para ello, vamos aquí al menú New. Y en este caso, nuestro programa va a ser un script. Un script que va a hacer el uso, va a hacer uso también de la llamada de esa función por los sistemas mecánicos. Bien, pues aquí el script se llama untitled8 y en ese script vamos a programar algo muy parecido a lo que estamos haciendo desde la línea de comandos. Vamos, por ejemplo, a darle a la masa m igual a 1 y a la constante elástica, la misma que nos hemos dado antes, que si no recuerdo mal ha sido 0,5. Y lo que hemos ido haciendo es variar k. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es programar con un bucle for. Vamos a recordar desde la línea de comandos cómo es un bucle for. Help for. Y no aparece ningún ejemplo. Igual lo mejor es ver un ejemplo directamente desde la página de referencia. Y directamente aquí vamos y analizamos el ejemplo y lo personalizamos a nuestras necesidades. Desde una variable que parta de un valor inicial a un valor final, tipo vector, vamos a ir ejecutando este conjunto de instrucciones en función de lo que va variando nuestro parámetro contador n. Bueno, pues vamos a hacerlo y personalizarlo en nuestro caso. En este caso lo que queremos es que nuestro parámetro b igual a un valor inicial 0,1. Vamos a decirle que vaya hasta el punto final 2. Pero como valores de paso, el paso del bucle sea 0,2 unidades, es decir, desde el valor inicial 0,1 al valor final 2, tomando como incrementos de paso 0,2, vamos a decirle que vaya haciendo lo que hemos programado aquí. Vaya calculando los polos. Otro detalle, no admite los acentos en los nombres identificadores de las variables y de funciones. Por lo tanto, ahora metemos, la ayuda me dice, el orden de las variables mkb. Siguiente línea, vamos a decirle que me imprima en pantalla, fprintf, por ejemplo. Polos, entre comillas, como es una cadena, lo que vamos a sacar en pantalla, polos s1 y s2 del... Bueno, para, por ejemplo, m igual, y ahora vamos a poner el formato de la variable en dos números enteros, dos números decimales y de tipo float, real. Ahora para, vamos a hacer lo mismo para k, para k igual, nos muestre una variable de formato, dos entre los dos decimales de tipo float y para b... Epa, se me ha ido la línea. Y para, estaba aquí. Y para b, igual, porcentaje, 2.2, tipo variable float. Y para acabar la línea, vamos a decirle que me contrabarra n un salto de línea, retorno al carro, salto de línea. ¿Qué tres variables? Pues vamos a visualizar la variable m, la variable k y la variable b. Vemos que todo en rojo no puede ser, algo falla, y lo que falla es que aquí he puesto doble comilla, es una simple comilla. Vemos que los colores nos permiten identificar el primer parámetro de fprintf, que es el formato, con el cual vamos a sacar en pantalla esas variables y la cadena asociada. Y luego, a continuación, los tres parámetros. Y ahora aquí, vamos a decirle, lógicamente, le hemos dicho, para cada línea que nos muestre los polos, s1, s2, con valores m, k, b. Y ahora, en la siguiente línea, vamos a decirle que me muestre, verdaderamente, los valores de esos polos que los hemos guardado, la variable polos. Bien, y ya estaría ya finalizado mi programa. Lo único, faltaría cerrar el bucle end, el bucle for, con un end. Lo guardamos, vamos a guardarlo, vamos a guardar el archivo, vamos a guardarlo, sabe, y lo vamos a guardar con un nombre. Vamos a llamar, como es un archivo que contiene una lista de instrucciones, lo vamos a llamar script. Todos los archivos que contengan programación en MacLav tienen extensión .m. En este caso, el archivo que contiene una función, por los sistemas mecánicos, .m, y el script que hace uso de esa función se llama script.m. Bueno, ya desde la línea de comandos, pues lógicamente vamos a intentar ejecutar ese script. ¿Cómo le hemos llamado? Es que, pues para ejecutarlo, simplemente como el nombre de ese es del nombre del script, nos vamos dando cuenta que lo que nos va mostrando en la pantalla es, vamos a, aquí vemos, la primera ejecución para el primer bucle, lo que hemos hecho es tomar el valor inicial de B0,1, los polos son complejos conjugados. En segunda iteración, B vale 0,3, valor inicial de 0,1 más el paso de 0,2, 0,3. Aquí siguen siendo los polos complejos conjugados, en 0,5, 0,7, 0,9. Y ya cuando el valor de B ha pasado a un valor numérico 1,5, el valor de los polos complejos conjugados, perdón, en este caso ya no son polos dos, polos reales distintos, y a partir de ahí son siempre también polos reales distintos. Bien, pues con esto damos por finalizada la introducción, breve introducción a la programación en MagLab, aplicando programación estructurada sobre directamente archivos ya programados scripts. Gracias, es todo.